De qué me sirve andarme con rodeos, a ti no puedo hacerte luz de gas, esas maneras son para los feos, de espíritu y algunas cosas más. Pero también está muy guapa así, no importa. La mujer me quiera, no es tan raro, si piensas que a ti te quiere tan bien, lo más terrible es que no ve muy claro, pretende no perderse ningún tren. Pretende no perderse ningún tren. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los trenes nos organitamos, si puede ser. Bienvenida, Liza. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o te la cambio por dos de quince, si puede ser. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los cinco nos lo montamos, si puede ser. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los trenes nos organitamos, si puede ser. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.